ahora para ir sacándola de nuestro molde iremos cortando nuestras líneas de arriba podemos empezar por el frente o por los costados como guste solo va a ser para sostenerla no va a quedar así solo lo vamos a meter en la primera línea del frente así iremos metiendo todas solo las del lado derecho irán metidas hacia abajo de esta manera para así poderlas sacar del molde e ir metiendo nuestras puntas y Solo la meteremos en nuestra primera línea de tejido. Y así lo iremos haciendo del otro lado. Al igual que en nuestros costados. Gracias por ver el video. Y así lo iremos haciendo del otro lado. Ya hecha de esta forma, ya la van a poder sacar. Ahora sí, ya iremos metiendo todas nuestras líneas. Las que quedaron sueltas, solo las vamos a meter hacia adentro. En su misma línea. Hasta donde noten que ya quede bien sujeta. Las demás también se van a ir haciendo de esta misma forma. Las líneas que quedaron sueltas. Las que cortamos. Voy a ir metiéndolas hacia adentro. Y ajustándolas. Ahora las líneas que metimos hacia enfrente, las sacamos. Las regresamos hacia el frente de donde están metidas. Y las vamos a ir metiendo hacia adentro. De esta forma. Para que así todas nuestras tiras vayan metidas hacia adentro. La sacamos como la metimos. La regresamos hacia el frente. Y la meteremos entre la segunda línea. Hacia abajo. Para que de igual forma nos quede tejida. E ir metiéndola hacia abajo. Así les tiene que ir quedando. Así es el frente. Ahora van nuestras líneas delgadas. La línea que quedó por fuera. Se va a meter hacia adentro. Siguiendo su misma dirección. Formando un lazo. Como el que se ve aquí. Así. Y ahora la línea que quedó adentro. Se va a quedar atorada ahí. Donde dio vuelta la otra. E igual meterse en su misma dirección. Es parecida a las demás bolsas que hemos hecho. Y ahora seguiremos con la próxima. La que quedó hacia afuera. Se mete hacia adentro. Formando un lazo. Y baja en su misma línea. Ahora la línea de la izquierda. Gira hacia la derecha. Gira hacia la derecha. Formando que se enlacen entre sí. Aquí. Ahí va a quedar. Fija. Así se tiene que ver. Y bajándola un poco más. Ya. Hasta donde nos quede. Justa. Así es como nos debe ir quedando por dentro. Recuerden. La línea que va enfrente. Tiene que ir hacia adentro. Primero debemos meter las que quedaron. Hacia al frente. Y después. La que quedaron. Hacia adentro. Para que ahí pueda quedar sostenida. Esta línea. Y así se aprecia. Miren. Por dentro. Y. Así nos queda. Por fuera. Así. Número. Como si queda. Así. Gracias por ver el video.